No se me ha llamado por la cárcel, la calafa es del.... ¿Vajamos a ver con alguna tonica de arreb palpuriada que es un taz? Siguieron tanto! Siguieron tanto! Agustí en el taz? Gajajajajaj... Siguieron tanto! ¿Vajamos a ver con alguna tonica de arreb? Para purre... Seguieron tanto! Siguieron tanto! Siguieron tanto. ¿Estal vayas? No, se me ha назвado todo.